Muy buenas y bienvenidos. En este videotutorial vamos a ver cómo trabajar con el servicio de integración continua de GitHub Actions. Para ello partimos del repositorio del curso donde traéis los materiales y accedemos a la sesión 5 de integración continua Testigo. Tal como hemos visto en vídeos anteriores, tenéis explicado los fundamentos de integración continua, en qué consiste, y tenéis referencias a ambos proveedores, al servicio Travis y al servicio de GitHub Actions. El servicio Travis es el servicio que utilizaba antes GitHub, dado que no tenía su servicio Actions, y el servicio Actions es un servicio que han sacado la propia GitHub para integrar su sistema de repositorios y de gestión de código con el sistema de integración continua. Aquí tenéis las definiciones, de qué consiste definición continua y demás, que ya hemos tratado, y los proveedores de integración continua. En la descripción del flujo de trabajo general, en función del proveedor que utilicemos, necesitaremos configurarlo de una manera o de otra. En el caso de Travis se configura con un fichero especial, en el caso de GitHub Actions se configura con una serie de ficheros que se deben guardar en ese directorio dentro del repositorio. Una vez que hemos configurado estos ficheros, y en el caso de Travis hemos integrado el servicio Travis con nuestro repositorio, pues simplemente tendríamos que subir los cambios con los test correspondientes, para que se ejecutaran automáticamente cada vez que publiquemos un nuevo cambio en la rama que hayamos elegido. Vamos a ver cómo funciona en el caso de GitHub Actions. Este servicio es más fácil de configurar que el servicio de Travis, por la simple razón de que está integrado en la propia plataforma de GitHub. Entonces, este servicio nos permite realizar operaciones de integración continua, principalmente ejecución de tests, y luego nos permite hacer todo el apartado también de, bueno, a partir de ahí lo que queramos. También podemos desplegar servicios, envío de mensajes automatizados, y tenemos acceso también a un marketplace de acciones creadas por la comunidad. El servicio lo tenéis disponible en cada repositorio. Tenéis una pestaña que pone Actions, donde podéis añadir las acciones correspondientes, y también podéis editar directamente los ficheros .jam en el directorio correspondiente para que se activen esas acciones. Tenemos aquí un repositorio de ejemplo donde vamos a hacer una pequeña práctica de cómo crear un proyecto de Node.js en JavaScript para que realice las tareas de integración continua. Como podéis ver, es un proyecto muy sencillo. Yo accedo al fichero .math.js, que es el módulo que exporta una función, que simplemente devuelve la suma de dos números. Aquí lo tenemos. Y tenemos aquí un fichero de test, que lo que hace es comprobar una serie de casos. Aquí tenemos una suma de números positivos, que funciona correctamente, la suma de números positivos y negativos, y la suma de números negativos. En función del lenguaje de programación o de la plataforma que utilicemos, pues utilicemos un proveedor de test u otro, o unas librerías u otras. Pero el funcionamiento más o menos es parecido. En primer lugar, lo que deberemos hacer es probarlo en local. Es decir, si tenemos clonado este repositorio en local, como es el caso, podemos comprobar que en este caso el combando de test es nvmtest. Yo ejecuto y efectivamente veo que se ejecutan los test y que la función funciona correctamente. Una vez hemos comprobado que el local funciona correctamente, podemos subir los cambios, que ya he hecho en este caso, y podemos pasar aquí a la pestaña Actions. Y dentro de la pestaña Actions vamos a añadir un flujo de trabajo para que se realice la integración continua y se ejecuten los test automáticamente. Para empezar, lo más sencillo es tomar una acción de la comunidad. Entonces aquí podemos buscar un workflow que ya esté hecho. Entonces podemos buscar no de test, por ejemplo. Y vemos aquí que tenemos un flujo de trabajo, se llama no de JS, que es el flujo de trabajo por defecto. Si pulsamos el botón de configure, de configurar, veremos que dos cosas. Primero, que nos crea aquí un directorio nuevo .github en nuestro repositorio, dentro un directorio Workflows y dentro un nombre de fichero con el flujo de trabajo que vamos a crear. Podemos cambiar el nombre, poner el nombre que queramos. En este caso yo le voy a poner test1, por ejemplo, con extensión IML porque está en formato YAMI. Aquí tenéis el código que se crea por defecto. Vamos a pegarle un pequeño vistazo para que veáis un poco el funcionamiento de este servicio. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí el nombre del flujo, no de JSCI. Aquí podéis poner también el nombre que queráis. Entonces podemos poner que, por ejemplo, test1. En el apartado on, vamos a hacer un poco de zoom, podemos ver que el flujo se ejecutará en las siguientes condiciones. Cuando se haga una operación push en la rama main y cuando se haga una pull request en la rama main también. En este caso hay que tener un poquito de cuidado porque si yo voy aquí, veo que tengo que comprobar la rama principal. Veo que efectivamente se llama main aquí. Entonces tengo que tener claro que el nombre coincide. Ojo con esto porque a veces la rama se llama master. Depende de dónde hayamos creado el repositorio, es posible que reciba el nombre master. Entonces si aquí ponemos un nombre que no coincide, es decir, si yo aquí tengo puesto master y mi rama principal es main o viceversa, lo que ocurrirá será que no se realizarán, esta condición no se cumplirá y no se realizará el trabajo. Entonces vamos a dejar main. Si no queremos que se active el flujo de trabajo automáticamente cuando se haga una pull request, podemos eliminar estas líneas. De esta manera solamente se ejecutarán los tests cuando hagamos un push en el repositorio. Yojo se define los trabajos que se van a realizar. En este caso se define un único trabajo que se llama build o construir. Si queréis podemos cambiar el nombre. ¿De acuerdo? Y entonces ese trabajo, pues pueden definir varios trabajos, en este caso solo va a haber un trabajo. Ransom lo que define es la plataforma donde se van a ejecutar los tests. En este caso es un sistema operativo de tipo Ubuntu. En Strategy lo que define es una matriz donde definimos los distintos runtimes o las distintas versiones de la plataforma Node, en este caso donde queremos ejecutarlo. Entonces esto está muy bien, por ejemplo, si tenemos una aplicación que sabemos que tiene que correr en un servidor con Node 16, pero lo suyo es que pongamos aquí que lo compruebe en Node 16. Si además queremos ofrecer compatibilidad para otros servicios donde esté Node 14 o Node 18, pues pondríamos las distintas versiones separadas por comas y delimitadas por los corchetes de Array. En el caso, por ejemplo, de proyectos PHP, podemos comprobar la aplicación en distintas versiones de PHP, en versión 5, versión 6, versión 7, lo que necesitemos de cara a nuestro servidor de despliegue donde vaya a correr la aplicación. En este caso vamos a dejarlo por defecto y vamos a comprobar las versiones 14, 16 y 18 de la plataforma Node. Bien, una vez se haya definido la estrategia, el tipo de máquina, el nombre del trabajo y la rama, se definen los pasos que corresponden al trabajo, en este caso el trabajo construir. En este caso los pasos son los siguientes. Se definen por cada ítem que tenemos aquí con el guión. Y entonces el uses significa que a su vez este trabajo va a utilizar otra acción. Bien, por defecto la acción que debemos utilizar siempre es la acción que viene aquí, Checkout. Esto lo que hace es, cuando se construye esta máquina virtual de Ubuntu, recordemos que en integración continua se va a construir una máquina virtual para cada cambio que subamos al repositorio, se pone en marcha una máquina virtual, se instalan las versiones de Node que hayamos definido y lo primero que tenemos que hacer en esa máquina virtual que se ha creado para nosotros, tenemos que traernos, hacer el clonado de nuestro repositorio. Esto lo hace la acción Checkout. Entonces esta acción lo que hace, como digo, es clonar nuestro repositorio y llevarlo a la máquina virtual de Ubuntu que se ha creado para nuestro trabajo. Bien, aquí tenemos un segundo paso que utiliza Node.js en cada una de las versiones que hayamos definido aquí, con lo cual nos va a instalar en esa máquina las distintas versiones de Node.js con la acción SetupNode, es decir, SetupNode se va a encargar de instalar para cada, esto es una sustitución de variable, para cada versión definida aquí, se va a encargar de instalar esa versión de Node en esa máquina virtual. Aquí lo tenéis, esto sería el comando completo, todo esto. Una vez que tenemos Node instalado en el equipo y una vez que tenemos en el repositorio, la acción lo que va a hacer es acceder a nuestro repositorio y ejecutar estos tres comandos que tenemos aquí. En todo el proyecto de Node, o en casi todos los proyectos de programación, tenemos un comando de instalación de dependencias, en este caso es npmci. Si estamos en php, pues será Composer. Si estamos en Java, pues seguramente utilicemos Maven o en Gradle o algún servicio de estos. El segundo paso es construir o compilar. En este caso nuestro programa es tan sencillo que no necesita ninguna etapa de construcción, por eso añade aquí lo de ifPresent, es decir, esto se va a ignorar en nuestro caso porque no hemos definido ninguna etapa para el build, para la compilación. Y por último vamos a ejecutar npmTest, que es el comando, os recuerdo, que he utilizado yo aquí para que se ejecuten los tests en el repositorio. Entonces bien, una vez que tengamos todo esto definido, podemos ver el preview, cómo va a quedar, si tenemos algún fallo o lo que sea, y entonces le ponemos, voy a volver al zoom, le decimos aquí a donde pone Start Commit, y entonces esto lo que vamos a hacer es hacer un nuevo commit donde se añade este archivo en esta ruta con el contenido que hemos puesto. Entonces pongo aquí Archivo GitHub Actions, el autor soy yo, directamente hago el commit en la rama principal y le damos a Saving. En este caso vemos que efectivamente se ha creado este archivo con el contenido que hemos hecho antes y si venimos a la raíz del repositorio, veremos ahora lo siguiente, que aparece aquí un puntito amarillo, ¿de acuerdo? Donde si punchamos, veremos que se están ejecutando tres tests. Vemos aquí que se está ejecutando la tarea Construir en tres versiones distintas, 14, 16 y 18, tal como habíamos visto. Si le damos a Details, podemos llegar a la ventaña, nos trae la pestaña de Actions, donde vemos, en primer lugar vemos aquí Archivo GitHub Actions, es el nombre del commit, es decir, esta ejecución se está haciendo para este commit que he hecho yo, y tenemos aquí un resumen de los trabajos que se han hecho. Entonces se está ejecutando la tarea Construir en cada una de esas versiones de Node 14, 16 y 18, ¿de acuerdo? Entonces para la versión 14, pues vemos lo que ha pasado. Entonces vemos aquí el setup job, lo que está haciendo, se está creando una máquina virtual de Ubuntu, se está haciendo una provisión de determinada información y demás, los permisos que tiene nuestro usuario y demás, se está haciendo el checkout, es decir, se está trayendo nuestro repositorio a dicha máquina virtual, a ver si quiere mostrarlo ahora, y luego se está instalando la versión de Node 14. Lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar runnpmci, que vemos ahí, para instalar dependencias, hacer el build, aquí lo tenemos, entonces el checkout lo vemos aquí, que lo que hace es, sincroniza el repositorio, sesión 5 testactions, lo trae, vemos aquí que hace el fetch, entonces está clonando el repositorio, luego está instalando la versión 14 de Node, está instalando el comando npm runci para instalar dependencias, está haciendo el build, que no va a hacer nada, y está ejecutando el comando test, vemos que el test efectivamente ejecuta los tres tests que tengo definidos, y luego hace unas tareas de limpieza y termina el trabajo, con lo cual nos da la información. Si todo ha ido bien, aparecerá un check verde, el check verde significa que todo ha ido de manera correcta, vemos que cada una de las versiones ejecuta ese trabajo. Si todo ha ido bien, tenemos aquí una pequeña marca, donde nos indica que efectivamente los trabajos se han completado con éxito. Entonces, de esta manera, cada vez que yo haga un nuevo cambio en el fichero, y lo suba, se ejecutarán los tests de manera automática. Para ello vamos a hacer una pequeña prueba, si venimos aquí y añadimos un nuevo test, como la función resta, y yo ahora compruebo la ejecución de test, lógicamente estos tres segundos van a fallar, ¿de acuerdo? La función resta va a fallar, porque no tengo definida, entre otras cosas, la función resta. Si yo ahora mismo guardo los cambios, y lo subo, vale, tenemos aquí un pequeño problema, es porque hemos hecho un commit arriba, entonces no me deja subir los míos, entonces tengo que primero traerme el commit con el fichero con el fichero lo tenemos aquí, del workflow, ¿de acuerdo? Vale, y ahora sí, si yo hago, subo los cambios, veo que efectivamente habré conseguido subirlo todo. Entonces vemos aquí que ahora tengo cinco commits, que era el commit del GitHub Actions, que no lo había traído abajo, he subido el test resta, y entonces ahora veré, en unos segundos, se están ejecutando los nuevos trabajos de este nuevo commit, y veremos que el test falla. Vemos que efectivamente aparece la cruz roja, entonces vemos que los test han fallado, en concreto nos han fallado los test correspondientes a construir, nos han realizado todos bien, han fallado los test, los primeros están bien, pero los segundos están mal. Entonces si volvemos de nuevo a nuestro código, y definimos nuestra función, restar, y exportamos aquí la función restar. Si no tengo ningún fallo, es que eso que no, si yo ejecuto los tests ahora, ahora todo funciona correctamente. Vuelvo a hacer un add, vuelvo a hacer un commit, y volvemos a hacer un push, y veremos que de nuevo, pues se ejecuta un nuevo trabajo, ponemos aquí actions, y vemos ahora que, aquí tenemos la nueva ejecución, función resta, que está en marcha en este momento, y veremos, bueno, pues que de nuevo se vuelven a ejecutar las máquinas virtuales, en cada versión, y en este caso, pues los tests, si no hay ningún inconveniente, pues pasarán. Bien, y aquí lo tenemos, efectivamente, los tests están pasados, sin problema, y de nuevo, en nuestra ventana principal del repositorio, pues tenemos el check verde, donde aparece todo correcto. Bien, de esta manera, pues podemos automatizar, sin salirnos de GitHub, un proceso de integración continua, para ejecutar tests automáticamente, con cada commit que realicemos arriba. Bien, aquí en los apuntes, tenéis un poco más de información, sobre cómo realizar integración continua, aquí en este caso, integración continua con GitHub Actions. Aquí tenéis la documentación oficial, y aquí tenéis los, digamos, los primeros pasos, compilación y prueba, para distintos tipos de aplicaciones, Java, Go, .NET, Node, etcétera. Veis aquí que está explicado, que con Node.js, pues se utiliza el flujo de trabajo, que hemos usado nosotros, con las mismas acciones, y demás. Aquí arriba tenéis, en profundidad, si queréis profundizar un poco, o queréis definir vuestras propias acciones, porque aquí, al final, se puede ejecutar, los comandos que queráis, es decir, podríamos hacer las acciones que quisiéramos, copiar archivos, borrar archivos, y entonces, bueno, aquí tenéis arriba, cómo funciona el uso de flujos de trabajo, aquí os explica, acerca de los flujos de trabajo, cada fichero, YAML, un poco el formato que tiene, os explica aquí, cada línea lo que es, esto, bueno, pues es un mundo en sí mismo, entonces siempre hay alguna acción, que nos va a solucionar un poco la papeleta, lo veremos también en la sesión siguiente, cuando hagamos el despliegue automático, a través de estos servicios, pero bueno, esto viene muy bien, de cara a la ejecución automática, de testeos, tenéis aquí, por ejemplo, el desacadenamiento de un flujo de trabajo, cuando se produce, los activadores, pues si es por un push, si es un pull request, hay distintos desencadenadores, que se puede poner, la sintaxis, todas las palabras que se pueden utilizar, veis ahí que son muchas, los trabajos, el on, el jobs, etcétera, etcétera, y los comandos, los que podéis utilizar, entonces como digo, siempre es buena idea, pues venir a crear uno aquí, desde la pestaña actions, y crear un nuevo flujo de trabajo, un nuevo workflow, y localizar en el marketplace, alguna acción, pues aquí tenemos varias cosas, si queremos desplegar en AWS, como ya veremos en la siguiente sesión, pues veremos que hay, acciones ya pensadas para ello, que utilizan determinadas bibliotecas, o determinados programas, entonces nos crean los ficheros, de manera muy sencilla, espero que el vídeo, os haya parecido interesante, y mucho ánimo, un saludo.